Música 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 Estamos ahí en el Cueblo de Cereza Estamos muy emocionados de mostrarles las cosas de los niños y hemos visto muchos proyectos interesantes en el curso de este video por favor, motívense a ser cosas interesantes como ellos y también ustedes lo veremos en el próximo video Música 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 en esta casa, en este caso podemos encender las luces y apagarlas, todas de una sola vez o una por una en cada cuarto, igualmente apagarlas una por una. También tenemos la disponibilidad o la facilidad de abrir las puertas, podemos abrir y cerrar las puertas. Todas estas disponibilidades las tenemos gracias a la aplicación que nosotros hemos creado, esta aplicación la creamos usando un programa llamado AFP Invento y basado en los conocimientos que hemos tenido en electrónica, también tenemos otra disponibilidad en nuestra casa, que quiere decir un ascensor, este ascensor lo hicimos por si hay alguna persona discapacitada en nuestro hogar, ya que sería un gran problema estarlo subiendo y bajando por las gradas, entonces se nos ocurrió esta facilidad, podemos fácilmente con el ascensor podemos desplazar a nuestra persona discapacitada por cada uno de los pisos de nuestro hogar, igualmente así subirlo y así tener un mejor desplazamiento de la persona, así concluye nuestro proyecto. Este es el proyecto Inoceren, esta muy interesante, esta joven ya la vi hace unos días y me ha comentado y terminó el proyecto, me parece sumamente espectacular lo que ha logrado, ha hecho un cortador de láser con puro flera. ¿Cuál es su proyecto? Es una grabadora láser, a mi conocida como CNC, porque lo tenemos con el control numérico que es lo que más te gusta de este proyecto, porque lo hiciste. Porque cuando yo estaba en el primer año vi una presadora y esto me llamó bastante la intención de que podía ser con el control numérico, y siempre quise hacer uno así, y para cambiarlo y no ser una presadora, se cruza con ANALACI. ¿Cuándo hicieron el proyecto? ¿Quién es tu lo cual fue la parte más difícil que te costó? Fue la parte de la estructura, que es bastante grande, y de los drivers, porque son bastante sensibles. ¿Qué es lo que te gustaría hacer mejor la próxima vez? Mejorar la alimentación de los motores y los drivers, porque si hay un poco de un poquito de la función del control numérico. ¿A qué le gustaría a alguien que aún no te desea igual que es, o sea, fuerte en tu bolsillo más grande? Que estén ayudado con drivers de nuevo. Por drivers, mucho como drivers. Sí, vos. Me parece muy interesante lo que pueden hacer los jóvenes, ya pueden hacer hacer una serie, ya pueden hablar con las cosas. Aquí tengo unas pequeñas muestras de cómo les quedan los cortes, los grabados que son. Muy buenos días, mi nombre es William Quino y soy del 2 Electronica 1. Nuestro proyecto se llama Explorer C16. El objetivo de él es subir y bajar gradas. Cuenta con... Él está manejado por medio de una aplicación que se las voy a mostrar ahorita. ¿Qué es esta? Y ahorita mi compañero Balmor Hernández le va a explicar el funcionamiento de él. Nuestro carrito Bluetooth, como ya lo dije, he controlado mi adiante Bluetooth por medio del teléfono. El teléfono le envía ciertos datos al Bluetooth. El Bluetooth envía los datos al Arduino, el cual es el cerebro. Es el cerebro de todo el carrito. Este, por así decirlo, procesa estos datos y los envía al controlador, a un driver. El driver lo envía una cierta cantidad de voltaje a los motores y estos giran ya sea para adelante, atrás, derecha o izquierda, como aquí les está mostrando mi compañero. También tenemos dos orugas, una principal y una secundaria. La secundaria, básicamente, le ayuda a subir o a escalar los obstáculos que se le pongan, que se le presenten. La secundaria, básicamente, se le presenta un dispositivo de tecnología, que no se le contesten a la secundaria de tecnología. La secundaria, básicamente, es el terminal. La secundaria, básicamente, la secundaria es la secundaria. El interruptor de la secundaria. Un proyecto que nos ha parecido súper cool, ha usado láser, ha usado una ruina, un montón de cosas interesantes. ¿Cómo se llama? Bueno, primeramente mi nombre es Luis Alejandro, nuestro proyecto se llama Láser. El cual me mostra de lo que es 11 láser y 11 LDRs. Una cosa interesante, ¿por qué pudieron hacer este proyecto? Porque es muy grande y lo veo bien complicado. Bueno, primeramente nuestro proyecto era para divertirnos, para nosotros poder interactuar con él. Principalmente eso fue la idea de Correa Ángela. ¿Qué es lo que más les costó hacer en todo el proyecto? Lo que más les costó hacer quizá es poner bien los láser abajo, porque si ustedes pueden ver es una estructura grande. Entonces poder poder bien con los asesores es lo que más nos costó. ¿Qué es lo que más les gustaría hacer si se les puede mejorar cada otro año? Si lo podríamos mejorar quizá sería para la respuesta y poder lograr ponerle mejores criterios. Que enciendan, cuando toquen aquí primero, que puedan encender todos los demás. ¿Pueden accederlo todo? ¿Aquí lo puedo accederlo? Ponerle el volumen la cosa así. ¿Sí? ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!